La capa de ozono. Ese escudo protector que nos resguarda de la dañina radiación solar. Ha sido objeto de preocupación durante décadas. Pero, ¿es realmente un fraude? ¿Qué es la capa de ozono? La capa de ozono, se encuentra en la estratosfera. Aproximadamente entre 10 y 50 kilómetros. Sobre la superficie terrestre. Su función principal, es absorber la mayor parte de la radiación ultravioleta del sol. El descubrimiento del agujero. En los años 80. Científicos, descubrieron un agujero en la capa de ozono, sobre la Antártida. Este hallazgo generó alarmas a nivel mundial. Pero, ¿qué lo causó? Los culpables. Los clorofluorocarbonos, CFCS. Utilizados en refrigerantes y aerosoles. Fueron identificados como los principales culpables. Estos compuestos químicos, al ser liberados, destruyen las moléculas de ozono. Reacción global. La comunidad internacional, reaccionó. En 1987 se firmó el Protocolo de Montreal. Un acuerdo histórico para eliminar gradualmente los CFCS. Pero, ¿realmente funcionó? Resultados y mistificaciones. Los últimos estudios muestran que la capa de ozono, está en proceso de recuperación. Sin embargo, algunos sostienen que todo fue un fraude. Una distracción para desviar la atención de problemas más urgentes. ¿Fraude o realidad? La verdad es que el cambio climático y la protección del medio ambiente son temas complejos. Lo importante es aprender de nuestros errores. Y seguir luchando por un futuro sostenible. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y dejar tus comentarios. ¿Qué opinas sobre el agujero en la capa de ozono? Déjanos saber. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!